Sergio Jaramillo, excomisionado de paz, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez Ángel sufrieron heridas leves luego de que un misil crucero impactó en la noche del martes el restaurante en el que cenaban en el oriente de Ucrania y en el que además resultó gravemente herida la escritora ucraniana Victoria Amelina. La información fue confirmada por Jaramillo y Abad a través de un comunicado en el que indicaron que se encontraban allá por su campaña Aguanta Ucrania. Victoria Amelina se encuentra en estado crítico por una lesión en el cráneo causada probablemente por los vidrios y vigas que volaron, agregaron. El ataque dejó al menos cuatro muertos, entre ellos una menor de 17 años y 42 heridos, según la información preliminar de las agencias ucranianas de noticias. Siga de cerca esta y otras noticias en eltiempo.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en redes sociales.